¡Suscríbete! Tenía una metástase. ¿No era cáncer porque tenía mi cuñado? A ver si ahora va a tener la culpa de que tu hija esté loca las dos copas de chocolate. Una palabra es obviciosa. No, no, no. A mí me gustan las personas. Ay, la que malmeta es tu cuñada, Vanessa. Es hasta tordiada. Eso es un bicho malo. A mí no me gusta que Blanca hable con ella y mucho menos que se hagan juntas, que te lo he dicho muchas veces. Pero mierda cuando me ha visto a mí hablando con ella y me lo está diciendo. Es que me cago en toda mi puta madre por no cagarme la tuya. Ay, no lo metas que lo quiero ver. ¿Qué pasa, Cela? Te dije que no quería encontrarme con tu hermana Carmen aquí. Pero Blanca. Pero ni Blanca ni negra. Mira que te lo advertí, ¿eh, Lola? ¿Qué es eso de los VIH? Lola, yo no voy al tanatorio por no encontrarme con la penca de tu hermana Blanca. También es hermana tuya, ¿no? No sé. A familia que le den por culo. Venga, vámonos. Qué asco me da, Lola. Ahora tú también te vas a unir al grupo. No hay nada que creer. El lado del verano. El lado del verano. El lado del verano. El lado del verano.